Bien señores, les queremos recordar como siempre, Vigo Sex, estimulante sexual para la familia, para continuar la especie, Vigo Sex, en las mejores de las recomendaciones. Bien señores, tenemos el placer de tener con nosotros al señor senador de una de las provincias más importantes, más grandes que tiene el país, que es San Cristóbal, senador por el PLD, por San Cristóbal, Tommy Galán. Le damos la bienvenida a Tommy, que primero fue diputado, luego ha sido senador por esa provincia. Gracias por estar aquí senador. Gracias a ustedes por invitarme, siempre a su disposición. Bien, usted ha estado muy activo en sus gestiones de senador, siempre se le ve, y hay dos temas que personalmente quisiéramos tratar. El primero, la ley de partidos. ¿Cuál es su posición con la ley de partidos? Bueno, yo pienso que hemos alcanzado el tiempo suficiente para que felizmente esa ley pueda ser aprobada. Yo confío en eso porque la verdad que se han visto manifestaciones del liderazgo de los partidos. De hecho, en el mismo partido de la liberación dominicana es un tema que ya el mismo comité político ha asumido y ha tenido en sus puntos de agenda de discusión los temas con relación a eso. Yo pienso que hay algunos aspectos que indudablemente tendrán que ser observados, revisados, discutidos. Los partidos, básicamente se han manifestado y se han trabajado sobre la base de lo que ha hecho la Cámara de Diputados o la Comisión Bicameral. Pero pienso que con relación a las garantías, a la participación, a los procesos internos, que es una parte que yo creo que es fundamental y esencial. Porque la verdad es que, y hay que decirlo, incluso para nosotros como partido, que como organización política, el PLD siempre ha dado cátedra de lo que significa la organización de sus procesos internos. Pero hay una gran debilidad del arbitraje y ahí se manifiesta mucho el interés de que la Junta Central Electoral pueda participar de manera directa en la intervención de los procesos de primaria internas. Y en el caso nuestro también eso es saludable. Porque la verdad y la experiencia nos trae, nos pone en una situación de que es un partido de una matrícula de 2 millones 300. En la última ampliación ya estamos hablando de un partido de 2 millones y medio. En un proceso interno donde no hay y no exista la garantía, el arbitraje que genere la transparencia de eso, eso debilita enormemente porque genera niveles de conflictividad que no convienen a ningún partido. Y hay una serie de aspectos que yo pienso que serán altamente favorables. Y esperemos que esa voluntad que se ha puesto de manifiesto se concretice felizmente con la aprobación. Porque a nivel legislativo, tanto de senadores y diputados, yo pienso que hay un gran... La intención y el interés y el respaldo está. Básicamente yo creo que las dificultades han sido en algunas observaciones que las mismas direcciones y las cúpulas de los partidos han tenido con relación a este aspecto. Decía algo una vez y se refería que tratándose de una ley que podríamos decir que es la constitución de los partidos en cuanto a los articulados y las normativas. Yo pienso que debe ser una ley que cuente con todos los instrumentos adecuados y que no deba tener ningún vicio de inconstitucionalidad en alguno u otro artículo. que son de las cosas que se han observado. Senador, con relación a la posibilidad de que la ley contemple que todas las organizaciones políticas tengan que presentar la lista de las personas que financian sus campañas, que ayudan a que ellos se movilicen por todo el país, ¿qué se ha hablado? Bueno, dentro de... porque en esto hay que hablar también de la ley de partidos políticos y la ley electoral, que son dos iniciativas separadas, claro, son muy vinculantes, pero ciertamente hay un aspecto que tiene que ver mucho con el tema de las finanzas y es parte y contenido y material de esto. Yo pienso que los procesos y sobre todo por la cantidad de recursos que envuelve una campaña electoral siempre será importante. Y yo pienso que mientras más transparencias existan, más resguardamos. O sea, usted lo favorece. Claro, porque yo pienso que... ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás? Bueno, es que no podría hablar por los demás, pero yo pienso que nadie frente... Es un tema de normativas, es un tema de establecer... Es un tema de normativas, pero lo que quiero saber es si hay consenso de las fuerzas políticas sobre ese aspecto de la financiación. Yo pienso que no debe haber ninguna... nadie debería o debe, frente a la transparencia de los procesos, poder establecer ninguna situación negativa o obstáculo para lograr eso. Ok. Porque yo creo que a veces dicen lo que igual no es ventaja. Yo creo que lo que es importante es establecer normas, como existen en países en que regularmente nosotros hacemos un derecho comparado. Bueno, es más importante darle cumplimiento, ¿no? Pero yo en esas partes lo favorezco. Muy bien. ¿Y el voto preferencial va a volver? Mire, el voto preferencial no ha dejado de existir. Y yo, de hecho, he tenido una serie de planteamientos con relación a eso, porque lo que sucede es que eso lo maneja de manera administrativa la Junta Central Electoral por reglamento. Por eso la Junta Central, en uno u otro caso, ha planteado la posibilidad de volver a la lista cerrada. En lo cual, hay una gran oposición por parte de los legisladores, tanto diputados como senadores. Y en lo personal, pienso que sería el retroceso más grande que podamos tener en todo nuestro sistema electoral, porque estaríamos limitando lo que debe ser la parte fundamental y principal, que es empoderar al ciudadano en tener su mayor capacidad de elección frente a una oferta electoral que pudiera tener. Uno no puede. Sobre el voto preferencial se alega mucho el tema de que no, que eso ha lacerado y lesionado la unidad interna, porque las luchas que se manifiestan frente a ese sistema electoral, y yo pienso que eso no corresponde a la verdad. Pero jamás nuestras limitaciones, nuestras faltas como partido, nuestra incapacidad de superar cosas que van más bien ligadas a niveles de convivencia y de reglas y de cumplimiento de reglamentos y disciplinas, pueden estar por encima a usted darle la capacidad de elección a un pueblo. En este caso, la prioridad hay que dársela al ciudadano, es al ciudadano que hay que otorgarle. Ojalá que aquí se pueda manifestar el voto preferencial a nivel municipal. Los regidores tendrán en un momento que hay que ser electos también de manera preferencial. Y no por arrastre. Una vez yo planteé una ley, que lamento que en dos ocasiones perimió en la Cámara de Diputados, y fue aprobada mayoritariamente casi a unanimidad, para que la memoria no me traicione, en el Senado, donde yo se planteaba en esa ley, que el voto del senador y el diputado se separe, se segregue, para que la gente tampoco tenga la necesidad de tener que votar por un senador, que posiblemente, si le das prioridad a un voto del diputado, tendrá que votar por él, sin querer. O votar por un diputado, priorizando el voto del senador, porque existe el arrastre. Entonces, es ahí donde tenemos que llevar el proceso. Y en este caso, yo pienso que la Junta Central Electoral, y el aspecto del voto preferencial, tendrá que colocarse por ley, para que así, de alguna manera u otra, deje de ser un simple reglamento que se aplique o se quite. Una de las cosas que yo siempre observo es que, aquí inventamos siempre con todo. Y venimos, tenemos una reforma a la Constitución, hicimos una reforma de 227 artículos, y colocamos experiencia, y entendemos que aquí todo aplica. Y con la ley es igual. Perdónme, senador, pero los que más inventan son ustedes. Pero precisamente, eso nos deja de ser también una autocrítica, porque es en términos legislativos. Pero tampoco dejamos que las iniciativas, cuando entran en aplicación, se desarrollen. Y de repente, al año siguiente queremos variar lo que aprobamos. Por lo tanto, yo creo que quizás lo único que podría favorecer eliminar el voto preferencial, es, primero, que le quita gran carga de trabajo a la Junta Central Electoral. No, pero por eso no. Porque elimina, 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 elimina una, una, un sistema que se ha planteado complejo. Pero lo que le quería referir ahorita era que con relación a los alegatos de las divisiones, es que donde se manifiestan esas luchas, y donde se entiende que se generan los mayores niveles de confrontación, son en los procesos internos, y el hecho de usted eliminarlo no limita las primarias del partido. Por lo tanto, no está eliminando el voto preferencial, usted no está eliminando las luchas, ni las competencias. Pero por esa explicación, entonces usted favorece que regrese la democratización a la cúpula de los partidos, porque usted sabe que es la cúpula de las organizaciones la que escoge muchas veces las candidaturas. Entonces usted favorece las primarias. Lo que pasa es que yo tengo que basarme en la experiencia. El último proceso de elecciones congresuales y municipales fueron por el voto preferencial. Ahora, ¿qué pasa? La experiencia, como consecuencia de la nueva constitución del 26 de enero del 2010, se planteó el voto del diputado de Ultramar. Ultramar, sí. Que su elección correspondió al 2012 con la elección presidencial. Para ese proceso, la Junta Central Electoral adoptó el voto por listo. Preferencial. No, por arrastre, porque fue en función de una lista. Ah, bueno, sí, ni siquiera nos enteramos bien quién era el candidato. Exacto, porque lo hizo por resolución. Sí. Por eso yo digo, en esa experiencia, frente a las características de ese voto, lo aplicó ahí. Pero eso no quiere decir que en el plano nacional, la última experiencia fue el voto preferencial. Por eso yo digo que el voto preferencial no se ha eliminado. Muy bien. ¿Y las primarias? Yo entiendo que el voto preferencial es una conquista, y es una conquista que no solamente una clase política, que en el caso particular de senadores y diputados, la defendemos en su gran mayoría. Eso está claro. Si no de la ciudadanía. Entonces, usted se refería, bueno, las primarias tendrán que realizarse, y en ese caso, resguardando el mayor nivel de transparencia y garantías. La ley, visión de los aspectos, que posiblemente es la constitución. Se cambiaron tantas cosas, y uno puede decir que aunque esencialmente la parte correspondiente a la nación se mantuvo, el resto se cambió. Se dice también que Estados Unidos no ha reformado en 200 años su constitución, pero tiene las enmiendas, y esas enmiendas corresponden a reformas constitucionales en la práctica. Con respecto a República Dominicana, usted fue testigo de excepción porque participó en la gran reforma del 2010, ¿verdad? Nosotros queremos preguntarle, después de la experiencia electoral, de la experiencia en salud, en lo referente al Código y después a la Seguridad Social, a la ley de privatización de la empresa pública y a las reformas judiciales, desde el Consejo de la Magistratura hasta la ley, usted es partidario de, aunque no se toque los referentes a la reelección presidencial, a que algunos asuntos se revisen porque la práctica nos ha dicho que quizá no fue lo mejor. Totalmente. ¿Totalmente qué? Que estaría... ¿De acuerdo? De acuerdo. Mire, lo que yo pienso, yo creo que hay cosas que definitivamente, en términos generales, debemos decir como importante, trascendente, todo el ejercicio que se hizo con relación a nuestra constitución. Y hoy tenemos una condición que yo pienso que, más que aquellos aspectos que podamos señalar, es altamente positiva para el país. En todo sus... En todo lo que ha podido también representar procesos de reformas en muchas áreas. Ahora bien, yo pudiera tener alguna serie de observaciones que yo pienso que, de alguna manera u otra, tuvieron que asumirse, y muchas de ellas por el tema del mismo pacto de las corbatas azules, pero muchas también con el propósito de lograr, porque siempre se ha dicho, y esas son de las expresiones que uno aprende en el Congreso, que la mejor ley es la ley posible. Y la ley posible es porque a veces uno lleva una idea, y esa idea muchas veces tiene que ser transformada en un porcentaje, en un 10, 20, 30, hasta en un 50%, porque es un cuerpo colegiado. Y la verdad que se genera un proceso siempre de discusión para buscar un punto de entendimiento. Pero, hubo cosas que yo entiendo que respondían a una coyuntura, a una situación que no necesariamente tenía que ser la más conveniente. Y hay aspectos que yo sé que en la práctica, la misma sociedad es la que está observando muchas cosas de estas, y podrá poder hacer un juicio. ¿Cuáles son los temas? De una manera u otra, tener en un momento la idea de que para esas cosas nosotros tengamos, y no le estoy diciendo, porque no quisiera que ahora diga, no, que se está haciendo un llamado para reformar, porque me pasó en estos días, sino que en algún momento lo más sensato, lo más razonable es hacer un ejercicio de conciencia y ver cosas que realmente se colocaron ahí, que no tienen, que no han aportado nada, quizás para, basándose a la idea inicial y original. Lo que pasa es que yo pudiera decirle algunas cosas. Yo referirme a puntos específicos, posiblemente, más bien va a... A traer problemas. Exactamente. No, pero déjame mencionar las cosas. Entonces, yo entiendo que si nosotros hemos planteado, o se plantea la posibilidad de que en algún momento, la misma ciudadanía, la gente se va empoderando, la gente va observando, ya hay artículos frente a algunos aspectos que se... Por ejemplo, en estos días yo observaba unos análisis que ya comienzan a salir sobre el tema del voto del diputado de Ultramar, que es un elemento de que fue el resultado de la nueva posición. La unificación de las elecciones en el 16, frente al tema de hacer las elecciones municipales en enero, en febrero, y luego... En mayo. En mayo, las congresiones presidenciales. Ese ejercicio que se va a evidenciar en el 20, yo pienso que cuando eso... Porque en el caso particular del 16, se va de manera de seccionar todos juntos, el mismo día. Pero a partir del 20, comienza esa separación. Eso habría que ver, habría que ver. Si realmente... Y eso es constitucional. Eso está... Sí. Habría que ver qué tanto ese ejercicio favorece o no favorece. El mismo tema de la reelección. Yo soy una persona que he fijado posición. Yo pienso que la... Que el tema de la reelección, por la reelección, donde no establecer ningún límite, nunca ha sido favorable. ¿Cómo le gusta a usted? Nunca ha sido favorable. ¿Cómo le gusta? Les voy a decir. Nunca ha sido favorable. Por lo que implica y nuestras debilidades de carácter institucional con relación, de hecho, al uso y manejo de los recursos del Estado, los recursos públicos. Pero yo pienso que el sistema que tenía la República Dominicana, que era similar al sistema norteamericano, yo creo que es el punto ideal. Fue variado por una situación de carácter político y posiblemente para generar condiciones para lograr que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo de la reforma a la agudición se pudiese lograr con la cantidad de aspectos positivos que tiene. Porque, aunque también no deja de tener sus cosas importantes, pero yo siempre digo que, y lo hago el ejemplo muchas veces, como viajar a Puerto Rico, en el momento en que el avión ya toma su posición para usted estar, ya comienza a descender. Cuando un periodo de cuatro años llega a dos años, comienza una cuenta regresiva. Entonces, la gente, entonces, a veces es muy difícil frente a un buen gobierno. Entonces, yo pienso que lo ideal, lo que teníamos era dos periodos consecutivos y para su ejercicio profesional, para lo que puede ser también un ejercicio que aporte a todo lo que puede ser el sistema democrático en otras áreas, pero yo pienso que no hay por qué establecer, limitar, pero sobre todo empezar entonces a otro aspecto que también habría que ver si es conveniente, que es el tema de uno primero, otro después, uno primero, otro después, uno primero, otro después, porque indudablemente asumir el ejercicio del poder genera una gran ventaja frente a cualquier otra aspiración que a nivel interno de un partido se pueda dar y que pueda, de alguna manera, competir, o sea, un proyecto viable. Bien. Entonces, yo pienso que así hay otros aspectos que yo creo que vale siempre la pena y no tiene que ser, y de alguna manera u otra, yo sé que hay congresistas que en algún momento haríamos un gran seminario frente a algunos señalamientos. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, es un tema muy discutido y en la propia actualidad que yo pienso que muchos lo ven de manera muy positiva, otros lo ven de manera innecesaria. Quizás uno lo ve por la debilidad institucional que tenemos en otros órganos, que si de repente estuviéramos instituciones fuertes y cumplimientos de las leyes, no tendríamos la necesidad de establecer un órgano donde haya una carga burocrática presupuestaria que indudablemente siempre genera niveles de sacrificio en el presupuesto de la nación. A veces la gente, yo siempre asumía, por ejemplo, que el presupuesto de la Tribunal Constitucional, y de hecho se hizo un ejercicio en el Congreso de manera económica que con 220 millones o 150 millones era suficiente. Pero hubo quejas. Se tuvieron que aprobar 500. Se quejaron. 500 quizás desde el punto de vista mío yo lo veo excesivo. O sea, lo que yo pienso es que... No había baño. Sí, ciertamente, yo pienso que hasta como un ejercicio deberíamos en algún momento empezar a generar algunos criterios con relación... Y que si es necesario... No hay por qué tenerle miedo porque se trata de eso. Usted puede hacer una ley hoy y usted no tiene que necesariamente establecer críticas frente a la necesidad de que en un momento haya que modificarla porque hay aspectos que no funcionan debidamente en nuestra realidad. Muy bien. Senador, con la Constitución como está que establece las figuras del plebiscito y del referéndum hay algunos dirigentes políticos que están señalando que con la figura del referéndum se pudiera ya establecerlo, organizarlo y preguntarle a la población si favorece la reelección de Danilo Medina. Entonces por ahí se pudiera colar esa figura. ¿Usted qué cree con esa teoría? No, porque me parece que sobre el caso del referéndum o aspectos de elección el referéndum no tiene aplicación constitucionalmente. Está establecido para aspectos específicos. Para eso no. Ahora, yo no creo al margen de eso porque si algo debemos valorar con el presidente de la República es su firmeza y su posición frente a ese tema y él lo ha manifestado y yo creo que el presidente Danilo no es el presidente que muchas veces se tiene la costumbre porque ha pasado en el país que siempre se dice que no, que no y al final termina diciendo que sí. Él ha sido bastante claro y yo creo que él está concentrado frente al ejercicio del poder con grandes retos, grandes dificultades que deben ser. Que yo pienso que como él salga podrá él de alguna manera u otra catapultarse o ser una figura que el país podrá tener en cuenta en procesos siguientes. Futuros. Pero en lo inmediato yo no creo que eso en ningún momento vaya a ocupar su agenda. ¿A usted le gusta este gobierno? Claro, como dice un país claro que sí. ¿Por qué claro? Claro. Yo pienso que el partido de la liberación dominicana tendrá no necesariamente todo lo mío es bueno. Bueno, pero ya es otra cosa. La pregunta fue muy específica con relación a una valoración general. Claro que sí, que me gusta. Siempre hay cosas que corregir. Y yo pienso que y cuando hablaba de la historia de los procesos del paso del PLD por el gobierno yo pienso que en cada etapa será altamente positivo y valorado. miren cuando el presidente Leónel Fernández en el primer mandato de gobierno desarrolló creo pienso yo no creo estoy seguro uno de los gobiernos de mayor nivel de progreso de bienestar de desarrollo de propiciarle a los dominicanos mejores condiciones de vida frente a la calidad que se venía desarrollando la gente terminó votando por otro partido y la gente pensó en ese momento que estaba votando por un gobierno que no resultaba ser favorable por otro que debería ser y salió contrario a eso la gente la gente valoró lo que ha tenido a veces sucede así yo pienso que este gobierno donde el presidente Danilo Medina ha planteado primero que es que es posible hacer un cambio de un gobierno desde su propio partido de poder establecer un estilo diferente que también tenga un nivel importante de conexión porque cada quien tiene su estilo y la forma del presidente gobernar el enfoque frente a puntos muy específicos porque a veces la gente asume de que este es un gobierno cuya dirección está está condicionada simplemente a la casualidad o a la espontaneidad no pienso que el presidente Danilo en todos esos 12 años que duró de esfuerzo trabajo dedicación no de alternabilidad porque el presidente Danilo Medina no es el resultado de la alternabilidad en el PLD sino de esfuerzo y de un partido que le permitió a él poder desarrollar un proyecto concebido y puntos fundamentales por donde puede encaminar y eso es lo que se evidencia y por eso en su ejercicio de aproximación con la gente con los sectores sobre todo impulsando los pequeños medianos lo que son los emprendedores lo que son la economía media lo que es la clase media para empoderarla como una forma de poder empujar fuertemente lo que es la dinámica de nuestra economía y así garantizar un crecimiento económico y el crecimiento económico una mejor distribución yo pienso que eso indudablemente le da a él el aval de hoy contar con un reconocimiento y un nivel de popularidad en nueve meses ya de gestión por encima de un 80% Senador en su oposición usted dijo dos cosas que nos llamaron la atención y nos ponen a reflexionar una es cuando dice que en el ejercicio legislativo uno aprende al arte de lo posible es decir que uno no puede en un gobierno colegiado hacer lo que uno quisiera sino que tiene a veces o que buscar consenso o que negociar algún proyecto es decir que no es lo que uno quiere sino lo que uno puede esa es una parte la otra es la última exposición suya sobre que dentro de un mismo partido usted puede establecer dos estilos de gobierno diferentes un gobierno desarrollista que endeuda pero que necesariamente para tu poder hacer cosas tiene que invertir tiene que hacer cosas metros tiene que hacer elevados tiene que hacer circunvalaciones tiene que hacer grandes obras que implica buscar dinero de un país pobre que implica cierto grado de corrupción o por lo menos de favoritismo en el mejor de los casos o irse a una austeridad sin corrupción sin endeudamiento ajustándose a presupuesto que obligan entonces a un tipo de gobierno que no es quizás del beneficio de todo el mundo pero fue un gobierno y es un gobierno que está corrigiendo errores y demostrando que puede haber otro tipo de gobierno el próximo gobierno después de esta contracción que ya lleva 264 días por la misma línea el próximo gobierno si es del PLD debería el PLD no perder tiempo con el candidato que dijo que dijo hasta luego y elegirlo desde ahora o someterse a un proceso democrático de empezar a escuchar voces que uno no tiene probadas y que podrían traer hasta problemas internos ¿cuál es su opinión? déjenme decirle algo antes de porque hay varios aspectos que sería interesante tocar primero es que el presidente Danilo Medina jamás ha planteado o él está consciente de que en su gobierno además de las pequeñas cosas están los grandes proyectos en este momento es imposible que ningún gobierno venga aquí y pueda hacer un gobierno sin un nivel de endeudamiento eso es imposible porque el gobierno o no haría nada y indudablemente al final del camino sería alguien que pasaría sin pena y sin gloria porque frente a los requerimientos las necesidades de un país que todos hablan de vía de desarrollo de alcanzar niveles de crecimiento que nos permitan mejorar nuestra calidad y condiciones de vida yo pienso que aquí siempre tenemos en la agenda nacional la necesidad de hacer grandes inversiones en infraestructuras en carreteras en puentes en edificaciones en el tema de la vivienda en el tema de la educación en el tema de las hidroeléctricas o sea y esos niveles de inversión jamás en este momento estaríamos nosotros en capacidad de hacerlo además usted no puede sacrificar a veces una población llevándola a un nivel de inversión que usted no puede tener la capacidad de sustentar con recursos propios que tiene un impacto de 20 años y que favorecerá en 20 años que una población de 4 años sea la que tenga que cargar con toda esa presión una vez en el periodo de Balaguer se generó una crisis económica de gran impacto para el país porque hubo un proceso de inflacionario y devaluación y se dio precisamente por una postura equivocada en ese momento de pretender asumir importantes proyectos de inversión con recursos propios y eso generó una crisis económica al país que cuando usted la mide en inflación en devaluación de la moneda en el nivel de capacidad de adquisitivo de la gente indudablemente impactó negativamente en su calidad de vida por lo tanto el tema de la inversión de hecho en el propio presupuesto que presenta el gobierno de Danilo Medina contempla proyectos importantes y hoy lo está anunciando y lo está manifestando es un tema también de la calidad de la inversión y sobre todo de tener la certeza de que lo que se vaya a hacer responda a un presupuesto adecuado y razonable a lo que debe ser una inversión por lo tanto yo pienso que el tema del endeudamiento la gente no debe asumirlo como algo que genera cuestionamiento porque en el propio ejercicio particular y en la vida particular de cualquier persona siempre el endeudamiento es un mecanismo para garantizar su crecimiento y desarrollo y si no observo a nivel empresarial una empresa media empresa sin la posibilidad de accesar a financiamiento a crédito es imposible generar desarrollo y crecimiento ahora mismo yo no lo entiendo ahora mismo cual es quiero interpretar lo que usted dijo como que usted está de parte del endeudamiento pero usted no considera que cuando hay endeudamiento como debemos de analizar por lo menos en que se va a endeudar porque endeudarse para pagarle a los generadores es podía producir luz pero a lo mejor no los reembolsa verdad bueno es el tema no es que yo o sea yo entiendo usted analiza los presupuestos de 15 20 años en el país y todos tienen niveles de endeudamiento yo pienso que en este caso es la calidad y enfocado a un criterio de inversión que responda a un criterio precisamente en la solución de grandes problemas cuando aquí se habló de la planta del carbón por ejemplo fue un nivel de cuestionamientos y a Radame Segura quisieron cuestionarle esas iniciativas pero hoy posiblemente mucha gente está entendiendo la necesidad de que la matriz de generación pueda ser variada en República Dominicana porque de acuerdo a lo que expresan por ejemplo el administrador de la sede es un problema fundamental y esencial para poder resolver el problema si lo hubiésemos hecho ahora los presupuestos precisamente son esos mecanismos e instrumentos para la planificación para el desarrollo para enfocar en la dirección donde debemos invertir no hay ningún tipo de cuestión que pueda tubrir tubrir la escúseme señor que yo no tengo no tengo hoy el problema de el endeudamiento siempre será necesario para un país en las características nuestras porque nosotros no tenemos capacidad propia de generación ni para asumir esos niveles de inversión o de lo contrario no haríamos nada Ahora, en este momento, yo pienso que el presidente cumple un ciclo. Él ha establecido y ha controlado lo que ha sido muchas veces el tema de la calidad del gasto. Pero hoy tenemos una economía, como bien usted dice, limitada, restringida, y que indudablemente está impactando en lo que es el nivel del circulante, que cuando usted ve sectores productivos, comerciales... No, y los de abajo. Y los de abajo. Se está quejando, por ejemplo, usted es un senador, y la gente va a verlo, y usted dice, la cosa está mal, usted no sabe qué decirle. Entonces, se hace necesario, y es en la dirección del gobierno, de entrar a una etapa en la que comienza a, frente a un ejercicio de una ejecución presupuestaria, donde hay niveles de controles, donde hay niveles de orientación en la calidad del gasto, donde la administración pública tiene que acogerse, indudablemente, a un estilo de mayor nivel de rigor, en cuanto a los controles internos y mecanismos... Yo estoy hablando desde ahora, no de la historia del... Con relación a lo que se está haciendo, yo pienso que en esta etapa en que entramos, ya donde se anuncian inversiones, de reactivar, de calentar un poco la economía, también es importante. Todo eso es hacerlo en condiciones en que no afecten la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana. Y hasta ahora el gobierno ha podido mantener una situación económica estable. Porque usted se refería en sus comentarios a veces de una situación muy, muy difícil, y no es tal, porque yo pienso que son factores que corresponden al manejo de los elementos económicos. Mal estuviéramos si tuviera aquí un gobierno sin reservas, en moneda dura, si tuviera niveles de inflación incontrolables, si la moneda estuviera en un proceso de evaluación, si la tasa de cambio aquí estuviera subiendo todos los días, de manera... Eso sí es un panorama difícil frente a cualquier país en su economía. Pero yo pienso que lo que hoy tenemos es lo que al gobierno le corresponde hacer. Empezar a mover... Senador. A mover algunos elementos para lograr colocar la economía en el punto ideal. Usted ha mencionado una palabra. Ejecución presupuestaria, ahorro, transparencia. Y hoy, el periódico Hoy, en su portada, le tiene un bizcochito al Congreso. Está presentando las declaraciones de José Rijo que dice que la auditoría de la Cámara de Cuentas de Ejecución Presupuestaria del Estado correspondiente al año 2002, año electoral, reveló egresos por más de 200 mil millones sin contar con los soportes suficientes apropiados. ¿Usted tiene en sus manos ese informe de la Cámara de Cuentas? Mira, ese es un procedimiento porque ese informe llega y tiene que ser sancionado. Todavía no ha sido sancionado. El Congreso es el contrapeso, ¿no? Sí, no ha sido sancionado. Ahora bien, mi buen amigo José Rijo, a quien yo le merezco mucho respeto, y que de hecho ha sido una persona que ha actuado siempre muy cercano al Congreso, porque ha manejado algunas unidades de mucha importancia, sobre todo en la parte de la... Internacional. Asesoría. La asesoría, la ejecución presupuestaria, en una unidad que ya dejó de existir lamentablemente en el Congreso, pero que indudablemente tenía un aporte importante. Eso habría que verlo. Ahora, yo le voy a decir esto. Yo pienso que eso, frente a lo que ha sido la parte ejecutada, habría que ver. Ahora, yo no creo que frente a los mecanismos de control interno, a los actores que corresponden, tanto a lo que es Hacienda, Contraloría, Tesorería, y todo lo que envuelve todo ese proceso, aquí alguien pueda pensar que hay desembolsos donde no tengan sus soportes correspondientes. Vamos a decir que es muy difícil pensar que el tratamiento contable, frente a ninguna operación del gobierno, pueda hacerse violentando esos procedimientos. Por lo tanto, yo tendría que observar y ver eso. Frente a la legislación, el gobierno del doctor Leonel Fernández no hizo nada que no estuviera contemplado en el presupuesto o no fuera parte de lo que se conoció como el presupuesto complementario. O no fuera avalado por el Congreso tampoco. Que no fuera parte del presupuesto complementario, por lo tanto, cubriendo todo el rigor que tiene que ver con la aplicación y el cumplimiento de la ley de presupuestos como la ley de crédito público. Ese pronunciamiento no tiene que ver con ese tema que ustedes están tratando. Eso tiene que ver con lo siguiente, senador. Mire, nosotros tenemos una situación un poquito atípica, en que se va un gobierno que hizo cosas, que invirtió en dos, en obras públicas, indudablemente en campaña política. Todo el mundo sabe que fue una realidad. Ahora, esa inversión, por una casualidad, el Contralor General de la República, era el que hoy es Ministro de Hacienda. Por tanto, ese pronunciamiento, que posiblemente fue utilizado José Rijo para hacerlo, con datos verdaderos, tiene que ver con una exigencia que le están haciendo al Ministro de Hacienda, de que cumpla con los compromisos del gobierno anterior, en el que él fue Contralor. Y ahora le están diciendo, y él está diciendo, pero es que eso no tiene un aval. Yo para eso pago. Dice, no, usted le dio curso. Es decir, que eso hay que tomarlo, como dicen por ahí, con pinza. Eso no es tan sencillo como una ejecuación presupuestaria sin documento, ¿no? Bueno, yo ya lo escuchaba a usted, haciendo el comentario, antes de entrar aquí al CET, y usted mismo decía que el mismo Contralor se negó a pagar. No, a aprobar, porque él lo paga. O a aprobar, lo que pasa es que no hay pago sin aprobación. Sí, exacto. Y si no hay aprobación, se estaría violentando la ley. Porque se supone que el Contralor es el que avala, precisamente, todo el control previo de una operación presupuestaria. Y usted decía que él mismo, en ese momento, dejó de pagar, porque no se estaba cumpliendo con algunos requisitos. Por lo tanto, yo pienso que si hay una deuda que nunca el gobierno deja de deber, porque hay que decirlo así, siempre hay una deuda, yo pienso que las deudas lo que tienen que estar es bien avaladas, y si más bien se está queriendo asumir una crítica, lo que hay es que valorar la postura asumida por el Contralor, hoy, Ministro de Hacienda, con relación a las garantías de la ejecución presupuestaria, sobre todo en la última etapa que tuvo que ver con el presupuesto complementario. Yo lo que le quiero decir es que me resulta muy difícil pensar que frente a esos 187 mil millones de pesos que hace el referencia del periódico, se pueda decir que ahí existen pagos que no estén debidamente avalados, ni por todo lo que tiene que ser el protocolo en términos contables, de registro, ni mucho menos con referente al aval que desde el Congreso debería existir frente al tema de las aprobaciones de los proyectos y los desembolos. Yo estoy de acuerdo con usted, senador, porque 187 mil es la mitad del presupuesto, de un año, el presupuesto era entre 3 y 400 mil, ¿verdad? Y 187 casi. 450, después llegó a 500. Exacto, pero el de este año, pero yo creo, como usted dice, que eso hay que también verlo despacio. Claro, porque podría verse como un planteamiento un poco... Quimérico, sí, medio raro, ¿verdad? Porque si es así, no está hablando de una cosa... Bien, senador, ¿qué proyecto tiene usted pendiente de someter o sometido de aprobación? Bueno, el último proyecto que sometimos es el que tiene que ver con el tope a las exoneraciones de los legisladores. ¿Fue usted? Sí. Sí, avalado por gran parte de los legisladores, porque fue un proyecto que lo quisimos asumir en colectivo. Porque a usted no le gustan los Ferrarios, ¿verdad? Lo quisimos asumir en colectivo, y yo pienso que es un proyecto que tiene 24 firmas, y otros no firmaron, no es porque no tenían la intención, sino que quizás no estuvieron el día de la sesión y no rubricaron el proyecto. Fue aprobado en el Congreso, en el Sano, a unanimidad. Ahora mismo está en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados siento que hay un buen ambiente, porque hay mucha gente que ha entendido. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, ¿sabe que la ley plantea una exoneración cada dos años al legislador? En un periodo de cuatro son dos, pero estas exoneraciones son abiertas. ¿Qué sucede? Cuando son abiertas, usted puede traer desde... ¿Cualquier carro? Cualquier carro que pueda costar cualquier cantidad. ¿Un roi-roi? No, 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 cualquier cantidad, porque aún dentro de las marcas que usted dice, siempre hay ediciones especiales. O sea, pero tenga la seguridad que cualquier carro que se trae con una exoneración legislativa regularmente, quienes más beneficiados están, son no solo los legisladores. Ah, porque prohíbe la venta. Claro, es que la ley establece, no es que siempre ha estado prohibida. Ah, es que siempre está prohibida la exoneración. Sí, la ley prohíbe porque de hecho contempla la no transferibilidad durante un periodo. Pero se vende. Bueno, porque... Pero quedan dos años, hermano. Porque, no, no, es una mala práctica, es una, es como dice, costumbre hacer ley y no es una situación actual. Desde muchísimos años. Todo el tiempo atrás. Yo se lo podría decir, porque en esto yo no tengo por qué hablar. Yo inicié mi ejercicio legislativo hace... Ocho años. Dos años, perdón, perdón, sí, en el 2002, perdón, como diputado. Mis primeras exoneraciones, de repente, frente a la imposibilidad o uno ver que uno no tiene que traer un vehículo tal, uno, algún amigo, eso... Le vende la calificación. Se vende, se vende, eso no está bien, y le digo, costumbre hacer ley, ¿qué pasa? Porque cuando se vende, usted está otorgando un permiso de una importación sin límite, regularmente quien compra una exoneración siempre tratará de traer el carro más caro. Porque en esa medida le está sacando mayor rendimiento a la exoneración y a su inversión, porque, a su inversión. Por eso, regularmente, cuando se hacen esos programas de televisión que le salen los vehículos a los... Legisladores. ...legisladores, se observa una cantidad de marcas lujosas que yo nunca he observado, ni en el parqueo de la Cámara de Diputados, ni en el parqueo del Senado. Por lo tanto, quienes se benefician son esos ricos, millonarios, satisfaciendo sus vanidades, que utilizan, en este caso, utilizan una exoneración del legislador. Pero, ¿qué pasa? No, que el legislador la vende. Claro, cuando usted establece el tope. No le existe responsabilidad a los legisladores. Bueno, pero le estoy diciendo desde el principio, porque yo en eso estoy muy claro. De hecho, las primeras, yo, aunque yo he asumido un nivel de conciencia y mi práctica hace años me limitó y me ha llevado a eliminar esa práctica. Yo prefiero guardarlas en el tiempo. ¿A usted la guarda? ¿No compra ambulancia? Bueno, si no tengo una necesidad de usarla, porque mi vehículo todavía está en una condición de uso, pero yo prefiero darle el uso... Senador, déjeme un momentico para que usted termine esa exposición. Déjeme decirle algo para que usted me lo confirme o me lo niegue en ese orden. Un legislador es nombrado, es electo por primera vez, diputado por San Cristóbal. Le otorgan una exoneración abierta y generalmente, usted dijo al principio, que el gran beneficiado no es el legislador. Generalmente esa exoneración se vende en 30 mil dólares. No importa lo que traiga el otro, 30 mil dólares. Eso hace mucho... Ese 30 mil dólares, vamos a suponer, le sirve para comprar un carro de 30 mil dólares con impuestos pagos a un legislador. El otro señor trae lo más que puede traer un carro que paga de derecho 125 mil dólares y se gana 100 mil dólares en la operación. Para ponerle un... ¿Cuál es la modificación que va a evitar esa práctica? Bueno, si usted suma 32 exoneraciones más ciento... ¿Cuántos diputados? ¿Señor 78? ¿Señor 78? No, 178 no, hace tiempo. Eso está en 192 creo. Ah, con los últimos días. Lo que pasa es que no piensan las cifras altas. Pero 192 son 224, vamos a decir 225. Si usted, asumiendo de que cada legisladora asume esa práctica, que no es así, pero vamos a hacer un ejercicio hipotético, usted está regularmente de 18 mil, 20 mil dólares. No más de ahí. O sea, no más de ahí. Y muchas veces, además del tema que usted plantea, es el hecho de que a veces llegan de una campaña con endeudamiento, con compromiso, que lo que quieren es tratar de resolverlo lo más rápido posible y utilizan eso como una forma de pago de esas deudas. Pero si usted, 225, en un promedio de 5 millones o 4 millones, que es regularmente el promedio de lo que paga un vehículo, de lo que regularmente se trae, póngale 4, usted está hablando de mil millones de pesos, por dos emisiones en cuatro años, son 2 mil millones de pesos. Eso posiblemente, frente al esquema que está, en vez de un sacrificio fiscal o un gasto tributario, lo que se conoce como un gasto tributario de 2 mil millones, estaríamos asumiendo un gasto tributario de 250 millones de pesos. Se está reduciendo 1.700, 1.600 millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano. Por eso la República Dominicana, el rico va a seguir comprando su carro, quizás no lo va a cambiar tanto, quizás no lo va a comprar a ese nivel, pero la República Dominicana no tiene tampoco que ser un país que esté, vanagloriándose, porque aquí estén todos los carros de lujo que existen en Francia, en Estados Unidos, porque eso no debe llenar de satisfacción a nadie. Entonces, cuando el tope se plantea, cuando el tope se plantea, no hay, no va a existir necesidad ni forma de vender la exoneración, porque no tendrá ningún valor en el mercado, no tendrá, no existirá la necesidad de tener un mercado que demande eso, y el legislador va a darle uso a su exoneración enmarcado en un vehículo utilitario que le servirá para cumplir con sus compromisos y responsabilidades con relación al... Senador, quiero darle las gracias por todos los temas tratados, que no evadió ninguno, y desearle mucho éxito en su gestión de senador de la República por la provincia de San Cristóbal. Tommy Galán, pausamos y regresamos de inmediato.